¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos que romper con la religiosidad que nos hace creer que cuando una persona está transitando una enfermedad, Dios le ha abandonado. Ese espíritu engañoso que te dice, el cristiano no puede cruzar por la depresión, el cristiano no puede tener pánico, el cristiano no puede pasar una enfermedad o tener una lucha familiar. No, no, si está así porque está en pecado, porque Dios le ha dejado, rompe con ese espíritu satánico y aprende a pensar como Jesús. Cuando Jesús sanó, le dijo a los fariseos, no sean hipócritas, si una mula se cae a un pozo, ustedes le ayudarían. ¿Cuánto más este que es hijo de Abraham? Él tiene una misericordia especial por los enfermos. Él tiene una compasión única por aquellos que están transitando momentos de crisis, de enfermedad, que están pasando una prueba familiar. Y nosotros, los ministros, tenemos que tener ese corazón. Yo no sé, tú que estás del otro lado, qué heridas has recibido, quizás en la iglesia, de algún cristiano, de alguna persona que usó la palabra para dañarte. Pero si hay algo que quiero decirte, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Dios es amor. Señor, deja que el amor de Dios te conduzca al mejor camino. Y suelta el perdón por esos pastores que te hayan lastimado. Suelta el perdón por ese evangelista que, sin conocerte, juzgó. Suelta el perdón si cuando eras niño, alguna maestra de escuela dominical lastimó tu corazón y no supo entender lo que estaba pasando. Suelta el perdón por ese líder que, cuando quisiste integrarte, te hizo sentir mal. Te juzgó por tu edad. Se rió de tu voz. Se rió de tu forma de ser. Permitió la división y no te incluyó. Suelta el perdón en esta mañana. Y deja que Dios te sane porque, aunque un cristiano se equivoque, aunque una persona se equivoque, aunque un líder se equivoque, Dios permanece fiel. Él es el único que no abandona y que no daña. No te das una idea la cantidad de gente lastimada por un momento de carnalidad de un líder, de un encargado, de una persona que debería haber sido referente. ¿Con qué dureza a veces se le habla a la gente pensando que la otra persona es así porque quiere? O que si le hablo duro se va a corregir. Y en una falsa, en un falso orden se ha lastimado mucha gente. Personas que han abandonado la escuela porque creían que era lo correcto. Personas que abandonaron sus sueños porque creían que era lo correcto. Personas que han soportado toda clase de daño porque creían que Dios los mandaba a soportar. Personas que se han ido de las iglesias sintiéndose descartados por algún líder inmaduro que juzgó por la edad o por la actitud de una u otra hermana. Tenemos que entender que detrás de cada persona hay una historia. En esa hermana que no sonríe, algo le pasa, hay una historia. En ese hermano que es tímido, que no se integra, que le cuesta, hay una historia detrás. En esa abuela contestadora y media gruñona que está en el grupo, hay heridas sin sanar. Necesitamos crecer a la estatura de Cristo para abrazar más y dañar menos. Necesitamos tener el corazón de Cristo para saber cuándo realmente uno tiene que corregir con firmeza y cuándo uno tiene que abrazar y cuándo uno tiene que esperar. Yo no sé por qué viene esta palabra a mí, pero muchos de los que están escuchando ahora quizás están recibiendo esta palabra y lágrimas corren por sus mejillas. Porque quisieron servir a Dios y no fueron escuchados, atendidos. Porque han ido a un grupo donde cada uno siguió en la suya y no se detuvieron a incluirlo, a abrazarlo. Y se ha apartado del servicio de congregar, de estar creyendo que Dios lo había descartado, la iglesia lo había descartado. Apóstol Fabio González, Dios te bendiga. Muy buenos días, apóstol. ¿Desde dónde nos estás mirando? Mucha gente conectada, yo siento de soltar esta palabra. San Luis, gloria a Dios, Dios te bendiga. Apóstol, desde Buenos Aires te mandamos toda la bendición. Prontamente nos encontraremos. Esta palabra va para aquellos pastores que queriendo integrarse a la unidad de la unidad de su iglesia. Fueron rechazados por ser apostólicos, por ser proféticos. Fueron juzgados por cosas del pasado. Y el Señor te dice, yo no te he desechado. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Aunque los que están a tu alrededor no te hayan comprendido. Aunque tu líder, en vez de haber sido para ti una inspiración, haya sido una persecución. Aunque esa palabra que esperabas de amor no llegó y llegó una bofetada. Mi amor está siendo derramado en este día de liberación. La liberación de Dios también trae sanidad interior. También repara heridas del corazón. También sana lo que estaba lastimado, herido, dañado. El Espíritu Santo de Dios está llamando a aquellos que quieren empezar de nuevo. El Espíritu Santo está llamando a aquellos que quieren ser sanados. y quieren volver a servir o sentirse parte, familia, en el área que están sirviendo. Hay gente que va a servir llorando y dice, Señor, yo voy por obediencia, pero no la paso bien. Abre tus manos en esta mañana. Abre tus manos, Pastor, a ti que te rechazan en tu ciudad. La comunidad de pastores. Padre Santo, en esta mañana tú me estás direccionando hacia esta palabra. Espíritu Santo de Dios, ahora, papá. Comienza a sanar las heridas del alma. Comienza a sanar a ese niño que fue, Señor, rechazado. Que fue discriminado. Comienza a sanar a esa abuela, Señor, que fue descartada por su edad. Comienza a sanar a ese joven que no fue integrado, comprendido. Comienza a sanar a ese pastor, Señor, que quiso unirse y no se lo permitieron. Espíritu de sanidad interior. En esta mañana, ministra al norte, al sur, al este, al oeste. Arranca el rechazo. Arranca el enojo, la depresión, la soledad. En esta mañana queremos ver tu mano obrar. Espíritu Santo, que restauras, que consuelas, que ministras. Trae, Señor, un génesis en el corazón de cada uno de los que me está escuchando. Un nuevo comienzo, Señor. Y a partir de este día 13, día de liberación profunda y total, que se desate tu mano. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ay, aleluya. Ahora, 13 a las 13. Reunión especialísima con nuestro apóstol Héctor Aníbal Jiménez. Después de una recorrida, una gira tremenda por parte de la Argentina. Hay una palabra de liberación. Vos tenés que estar. Vos tenés que estar. Con ese papel, ese trámite que no se da. Con ese título que no te reconocieron. Con ese laboratorio que salió mal. Con ese currículum que querés entrar a trabajar en un lugar especial y recibir esa unción de liberación que nuestro apóstol tiene para impartir, dada por Dios. Y que algo tremendo ocurra. Algo tremendo. Reunión especialísima 13 a las 13 de liberación. Y a las 5. A las 5 de la tarde, cierre de la cruzada. De estos días tremendos de unción salomónica, de prosperidad salomónica que ha estado impartida nuestro apóstol a las 5. Así que a las 13 horas y a las 5, dos citas divinas en este día lunes. Un día fuera de lo común, pero especial. A vos que decís, pero yo no puedo el fin de semana. Pastora, yo trabajo. El fin de semana tengo mis nietos, no puedo ir. Bueno, hoy. A la 1 o a las 5, te espera el apóstol Héctor Animal Jiménez para que te unas y ocurran milagros extraordinarios en Rivadavia 3755. Dios te bendiga. Atención la gente de Córdoba, porque la profeta Carla, con todo el equipo de las Atalayas, nuestra madre espiritual, la profeta Carla de Jiménez, va a estar viajando a Córdoba a llevar bendición tremenda, tremenda. En lo que es Villa María y Marco Juárez. Dos días impresionantes con el Espíritu Santo. Así que estate atento el viernes en Villa María, el sábado en Marco Juárez, tempranito en Marco Juárez a las 2 de la tarde, en Villa María por la tarde. Dios va a hacer algo tremendo con las mujeres. Así que hacer cita divina para poder compartir esto muy especial que se viene. Es un honor y un orgullo que ya pueda estar recorriendo la iglesia de mis hijos, allí centro de restauración con la profeta Fabiana Capello y el pastor Fabián Sara. Para hijos que Dios me ha entregado y que tengo un amor muy especial, viajo muy seguido para Córdoba y voy a empezar nuevamente a poder visitar las provincias, a recorrer como Dios me ha dado el llamado de profeta. Ya es el tiempo de volver a bendecir. Estoy yendo a bendecir Córdoba, que tengo mis hijos, pero me voy a extender. Me voy a extender para La Pampa, me voy a extender para San Luis, me voy a extender para Tucumán. Le debo a La Rioja, hace dos años visita y Dios nos va a ir preparando para esto tremendo que queremos salir a bendecir. Dice la palabra de Dios, donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Y la Argentina necesita a Cristo. Ayer hablábamos, ministraba anoche, 12 de la noche, a una amiga de Uruguay y nos decíamos mutuamente cómo se extraña. La última vez que estuve en Uruguay este año fue para llevar donaciones a la iglesia que estaban pasando procesos muy, muy duros. Fue un orgullo, un orgullo sano, una alegría sana poder visitar y poder llevar allí donaciones de ropa, de calzado, de medicamentos. Y abrazarme con esos amigos uruguayos, con esos hermanos del corazón que tengo en Uruguay. Y creo firmemente que cuando nos pensamos a mover los profetas, algo se activa. Y nuestra profeta Carla de Jiménez está recorriendo tremendamente a nuestro apóstol. Con la profeta estuvieron en Santa Fe, estuvieron recorriendo también San Luis, estuvieron en Tucumán. Y van a estar, la profeta va a estar en Córdoba el día viernes y el día sábado con las atalayas, con las mujeres de oración. Así que las bendecimos. Jehová vaya delante de ellas, abra camino. Pero hoy lunes, hoy día lunes, 13, a las 13 horas y a las 5, te espera el padre de la casa, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez. Vamos a orar por, oración por el merendero, que salga adelante, tengamos donaciones para poder darle merienda, necesitamos de toda ayuda. Merendero, milagros de Dios. Merendero, ponernos desde dónde, qué localidad sos. Que el Señor te abra los caminos. Enzo Quesada, en Ángeles, avivamiento. Silvia Consti, la familia CMM, bendecida para bendecir. Gloria a Dios, a todos los que están mirándonos. Quiero compartir una palabra contigo. En este día 13, Génesis, capítulo 13. Y vamos a hablar un poquito de lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo especial. El merendero nos está mirando desde Moreno. Moreno, la gente de Moreno, que pueda bendecir el merendero. Hacer que sea ahí merendero, milagros de Dios. Dios les bendiga tremendamente. Vamos a estar después viendo el FAI, a ver cómo es el trabajo de ustedes. Leemos, éxodo, perdón. Éxodo, capítulo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame a todo primogénito de los hijos de Israel. Así de hombre como de animales, mío es. Esto dice el Señor. Y Moisés dijo al pueblo, Tené memoria este día en el cual han salido de Egipto de la casa de esclavitud. En este día, dice el Señor, has salido de Egipto de la casa de esclavitud. Egipto es para nosotros el pasado. El dolor, la enfermedad, los errores, el pecado. Dice el Señor, tené memoria. Acordate que en este día te saco de Egipto. Alguien que diga, arrebato esta palabra. Alguien que diga, amén. Alguien que diga, hoy salgo de Egipto. Aleluya. Tené memoria que hoy los saco de Egipto de casa de esclavitud. Con mano fuerte. Por tanto, no comeréis nada leudado. Y vosotros salís hoy en el mes de Abid. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo y del Ebeo, del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás una celebración en este mes. Cuando hablas de levadura, no está hablando de eso que tú conoces que le pones al pan y se hace grande. Espiritualmente, espiritualmente la levadura habla de la confianza excesiva, de la soberbia. De aquel que dice, yo soy así y no voy a cambiar. De aquel que dice, yo no necesito que nadie me guíe, que nadie me ayude. De esa clase de levadura Dios está hablando en esta mañana. Y no es casualidad, hay mucha gente que no se deja ayudar. Hay mucha gente que dice, yo aprendí así y no voy a cambiar. Enzo Quesada está clamando para que se rompa toda pobreza y toda miseria espiritual, material, así Señor, que así sea, que así sea en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que está atada a creencias, a supersticiones. Todavía conozco cristianos que la abuelita tiraba la sal, la abuelita ponía la escoba detrás de la puerta, la abuelita, hacía tal cosa y repiten a sus hijos. Maldiciones que son supersticiones de las que Dios ya nos ha hecho libres. Todavía conozco gente que dice, yo aprendí así cuando me convertí, así me quiero quedar. Y Dios está hablando de lo nuevo. Está hablando de consagración. Consagración, consagración es tomar algo que era común y convertirlo en algo especial. Y para que suceda algo especial yo tengo que querer un de repente en mi vida. Para que suceda algo especial yo tengo que sacrificar. Yo tengo que permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él rompa en mí. Dar gracias por lo vivido. Dar gracias por lo que aprendí, por lo que recibí, que fue bueno. Que me duró en otro tiempo, que fue sustancial, pero que hoy yo necesito lo nuevo. Mire, en lo natural, cuando usted es niño toma leche mamadera, pero llega un momento que usted tiene que incorporar comida sólida. Y empieza a crecer y cada vez la consistencia de la comida y la cantidad de nutrientes es más fuerte. Usted no se queda con la mamadera que recibió cuando era niño hasta los 30 años. De la misma manera tenemos que entender que aunque Dios te haya hablado de una manera o hayas conocido a Dios de una manera de cuando recién te convertiste. Hoy necesitas entrar en lo nuevo. Habla varias veces del 7 porque el 7 representa plenitud, complemento. Por eso Génesis dice, 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Y no habla de descansar durmiendo o quedándose sin hacer nada. El descanso de Dios es paz en la tormenta. ¿Alguien necesita descanso de Dios? El descanso de Dios es no perder el control cuando te hacen la guerra. El descanso de Dios es saber lo que tienes que hacer claro cuando miles de voces gritan a tu alrededor. El descanso de Dios es no perder el control cuando un impío, cuando un necio te grita en la cara buscando que tú también te violentes. El descanso de Dios es saber que Dios tiene el control. Y el descanso que habla Génesis es cuando Jehová Dios, viendo la creación, la disfrutó, la contempló. Y en esta mañana Dios nos está hablando de esta plenitud y de este descanso. Y nos está hablando de consagración de todo lo primero. Tu primera hora del día. Tu primera semilla que llega a tu mano. Tu primer hijo. Y nos ha dado la gracia que no solamente entregamos el primero, sino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo no sé qué tan grande es tu familia, pero hoy es una mañana de consagración. Y cuando tú no consagras a Dios, lo que es tuyo, lo que te pertenece, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, Satanás busca apropiarse de lo que no está consagrado. Esto, para decirlo en criollo o en claro o en simple, es como decir, lo que no está limpio, está sucio. No hay término medio. No hay un semi. O está limpio o está sucio. O tiene tierra o no la tiene. De la misma forma, lo que no está consagrado para Dios. Satanás se siente con derecho a avanzar y a hacer daño. Muchos de los que me están escuchando, fuiste bautizado de niño en la iglesia católica. Tus padres quisieron hacer bien, tus padres quisieron acercarte de alguna forma a Dios. Y en ese deseo genuino de querer acercarte a Dios, sin quererlo te han consagrado a la idolatría, a los santos, a las creencias. Y si tú no has hecho un renunciamiento, te va a costar desengancharte de muchas cosas rutinarias. Te va a costar poder sentir al Espíritu Santo a pleno. Muchos de nuestros abuelos han repetido en nosotros palabras malignas que le dijeron sus generaciones. Vos sos terco como yo. Vos sos metida como yo. Vos sos testarudo como yo. Y nos soltaron una maldición sin darse cuenta. Y tú y yo tenemos que ser libres en este día 13. Pero para eso hay que consagrarse. Y consagrarse es renunciar al pecado. ¿Sabes algo? Dios no puede ser burlado. No hay pecados grandes y pecados chicos para Él. Todo lo que nos separa de Dios, a eso llamamos pecado. Toda acción que quiera contaminar nuestro corazón, nuestros pensamientos, a eso que te dijo tu amiga, te enteraste que tal y tal cosa, y ya te cambió la actitud, es pecado. A esa mirada de enojo, de fastidio que le hiciste a tu pastor, es pecado. A esa duda que te vino al corazón cuando escuchaste la palabra, y dijiste, ¿será? ¿No será? ¿Te separa del plan de Dios? Es pecado. A ese consejo que te dio tu pastor y dijiste, no sé si lo voy a tomar, lo voy a pensar. Y dudaste. Y no lo hiciste. Eso es pecado. No pienses que pecado es matar, robar, destruir. No. La incredulidad, dudar de las cosas de Dios es pecado. Cerrar la mano a la hora de sembrar en el reino de Dios es pecado, porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a bendecir, a ser benditos y de bendición. Tú puedes bendecir a alguien más dándole un pan al hambriento. Tú puedes bendecir a alguien más dando un saco que ya no usa a alguien que tiene frío. Tú puedes bendecir a alguien más llamando por teléfono y llorando por él. Tú puedes bendecir tu iglesia yendo a ayudar en la limpieza, en la decoración. Tú deberías, si te sientes hijo de tu casa, bendecir a tu ministerio, diezmando como hijo cada mes, como corresponde, y no en el último momento que te acuerdas. Lo primero es para Dios. Tú deberías bendecir a esos hombres y a esas mujeres de Dios que Dios usa para levantarte el ánimo, para soltarte una palabra. Y no tener miedo o estar dudando si se hallaron una palabra o no. Como el mundo nos ha hecho vivir de apariencias. Y es el cumpleaños de fulanito y no voy a quedar mal, tengo que hacer un buen regalo. Ahí saco la tarjeta y tarjeteo. Y es la fiesta de egresado de fulanito y vamos a pagar tarjeta y vamos a llevar regalos. Y es el cumpleaños y no lo quiero, pero bueno, como es la familia voy a ir igual y me compro ropa y me compro zapatos y a la hora de dar a Dios. Y no sé, como que es mucho, como que me parece que no puedo. Mentira del diablo para que tú vivas consagrado a lo terrenal, a lo carnal, y no quieras quitar de ti la levadura. Todo lo que te enorgullece, todo lo que te contamina. Sabes que la levadura, si tú la dejas, tiene un olor feo. Se pudre. Y los malos pensamientos son como levadura. Empieza un pensamiento chiquito y crece, crece, crece. Las mujeres saben de lo que estoy hablando. Ay, señor. ¿Por qué? Porque la mujer se enoja el lunes y el martes en vez de que se le pasó, está peor enojada. Pregúntale a tu marido si no. La mujer se enojó por una cosa, por la A, y al rato le reprocha al marido la B, la C, y termina la Z. Es que ese mal pensamiento crece de nosotros, dentro de nosotros. Cuando tú ves a alguien que tiene lo que tú no tienes, ay, qué lindo, yo lo quería y no lo tengo. Pasó el pensamiento, ahora diré, fuera de mi mente en el nombre de Jesús. Aborta ese pensamiento, arráncalo de tu corazón. La palabra abortar no debería usarse para asesinar niños. La palabra abortar quiere decir descartar, sacar, quitar. Aborta ese pensamiento. Pasó, perdón, señor, por lo que pensé y lo deshecho. No te quedes con eso. Ay, porque ella tiene, porque yo no tengo. Ella no lo merece. Ella no debería tenerlo. Yo tendría que tenerlo. Yo hice más que ella. Dios me usa más. Ya te hizo pecar el diablo. Ya te hizo pecar. Ya te dejó ahí dudando. Muchas veces Dios habla a los que están escuchando palabras. Dice, siento en sembrar por esa palabra. Siento en activar. Dios me está hablando de sembrar en ese ministro, en esa profeta, en esa iglesia. Qué bueno, amén. Y bueno, voy a ir a hacerlo. Si hoy lunes voy, no voy el martes, no voy el miércoles. Se te olvida. Bueno, ya se me pasó el entusiasmo. Ya lo dejo. Lo que Dios suelta a tu corazón es para que lo actives. Es para que lo actives. Quizás hasta has escuchado esta palabra y te viene el rostro de alguien que tienes que visitar. Cuando esta transmisión se termine, no que no se te vaya. No te olvides lo que Dios te habló. Porque eso también es pecado, desobedecer a la voz de Dios. La Biblia dice, segunda electrónica 20, 20. Creen en Dios y en sus profetas. Creen en Dios y estarás seguro. Creen en sus profetas y serás prosperado. Pero creele a Dios. Si Dios te ha dicho que vas a salir adelante, creele y no dudes. Ay, bueno, me ora la profeta. Ahora me voy para que me ore el fulanito. Ahora me voy porque a lo mejor no llega la bendición. Mejor que... Bueno, sí, ya Dios me dijo que estoy bien, pero por las dudas me voy a buscar un curandero a ver si... Sé libre de ese espíritu satánico. Deja de prenderle vela a los santos. Deja de prenderle vela a los familiares que ya no están. Deja... Ay, no, anoche vino mi marido y conversó conmigo. No, mi hermana. No, mi hermano. Conversa con el Espíritu Santo. Eso te hará bien. El diablo le encanta trabajar en los sueños para confundir. Para generar miedo, depresión. Los que ya no están los amamos, pero están en la presencia de Dios. Nos reencontraremos en la eternidad. No estés permanentemente mencionando a aquel que ya no está. Porque eso trae tristeza a la casa. Genera una atmósfera de angustia, de dolor. Escúchenme los familiares que... Extrañan. Dicen, ay, lo extraño a mi hermano. Subo la foto que ya no está. Subo la foto de mi abuelo, de mi tío. Yo sé que te alivia. Pero seguramente hubo alguien que lo amó más que tú. Y cuando tú subes una foto de tu hermano, de tu madre, la mira y sufre el doble. Por favor, reaccionemos, consagremos nuestra vida a la santidad con Dios. Gozémonos por lo que Dios nos prestó el tiempo que duró. Pero cuando ya no está, tengamos paz. Ya no revuelvas el pasado, no. Yo estoy como estoy porque perdí la oportunidad de tener la empresa. Yo estoy como estoy porque me equivoqué en el pasado. Si yo pudiera volver el tiempo atrás. No se puede. Pero sí puedes hacer algo. Recibir esta palabra de liberación profunda y total. Para empezar una vida nueva. Deja que Dios te consagre. Dice, yo te saqué de la tierra de esclavitud para que hagas fiesta. Yo te saqué del pasado. Yo te saqué de la humillación. Yo te saqué del vicio. Yo te saqué de esa relación tóxica, violenta. ¿Qué haces? ¿Qué haces buscando conectarte con ese hombre que solamente te usó, te lastimó y te dañó? Porque te sientes sola. Estoy viendo en el espíritu a una persona que, a una mujer. Que entra en el Facebook buscando a su ex. Esta palabra te va a confrontar. Y por algo te está hablando una profeta. Basta de revolver en el pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Dios hace cosas nuevas. Consagrarse, sacar los pies del barro espiritual. Sacarlos de una vez. No a medias. No un día sí, un día no. Un día creo, un día no creo. Un día merecido, un día estoy dudando. Un día hablo con verdad, otro día vuelvo a la mentira. Un día le doy a Dios lo que es de Dios, otro día me arrepiento. Un día perdono, otro día ya no perdono. Un día digo sí, me voy a consagrar. Voy a servir a Dios, me voy a congregar. Voy dos días y luego no voy más. Saca los pies del barro y conságrate. Dice, cuando entres a la tierra, que te quiero dar abundancia, no te olvides de mí. No te olvides. Le estás pidiendo a Dios por un juicio. Estamos otando palabra para que lo cobres. Sea agradecida con Dios. Pero profeta, ¿tengo que diezmar de eso? Sí. Profeta, yo que encontré dinero, ¿tengo que diezmar de eso? Sí. Profeta, ¿me regalaron dinero? ¿Tengo que diezmar de eso? Sí. Profeta, ¿me pagaron tal cosa? ¿Tengo que diezmar? Sí. ¿Por qué? Porque si no fuera por la mano de Dios, ni siquiera estarías respirando. Ni siquiera estarías respirando. Entonces, nos acostumbramos a sembrar en el que nos limpia los vidrios. ¿Qué es sembrar? Dar dinero con propósito. Donas. Vamos a llamarlo como corresponde tú. Donas al que te limpia el vidrio. Donas al que te trae el delivery en la casa. Estás pagándole a quien te escucha, al psicólogo, al psicopedagogo. Estás haciendo una manualidad y te están enseñando. Tú estás invirtiendo en lo que te hace bien. Está perfecto. Pero aprende a invertir en el reino. Comienza cada mañana con una hora de lectura de la palabra. De oración. Dale de comer a tu espíritu. Dale tu primicia. Consagra una hora para el Señor. El día tiene 24 horas. Tu diezmo sería dos horas 40 para servir a Dios. De lo que llega a tu mano. Dale a Dios ese 10%. A muchos les va a molestar esta palabra. Pero si no te hablamos, no te confrontamos los profetas. Dios nos demanda a nosotros. Tú quizás no puedas hacer mucho con esos mil pesos que das de diezmo. Por darte un ejemplo. Pero delante de Dios. A ti se te abrieron los cielos. Pagas la cuota en el club. Tú le das la propina al delivery. Pagas los zapatos que están de moda. Y a la hora de servir a Dios, cierras tu mano. Aprende a consagrar tus primogénitos. Tu tiempo. Tus hijos. Mis hijos, mis hijos. Me muero si me quitan mis hijos. ¿Ya has impartido sobre tus hijos? ¿Cada mañana oras con tus hijos de la mano? ¿Le pones la mano en la cabeza y oras antes que vayan a la escuela? Consagra a tus hijos. ¿Quieres que Dios haga algo en tu familia? Mete espíritu en tu familia. Cuando veo un niño distraído en la iglesia, jugando con el celular, me doy cuenta que hay una mamá que no le enseñó a qué se va a la iglesia. Cuando veo un niño que se aburre en la iglesia, estoy entendiendo que hay una mamá que no le enseña a qué se hace en la reunión. Aprenda a enseñar a sus hijos a jugar a la reunión. Armen su casa como si estuviera en la iglesia. Haga que canten. Léale la palabra. Consiga una Biblia infantil. Muestre los dibujos. Métale lo que es realmente la crianza del reino a sus hijos. Consagra a sus hijos. Porque lo que usted no enseña, no transmita al mundo, lo hará. Y estamos llenos de dibujitos con doble sentido. Con enseñanzas de rebeldía, de engaño. Escucho niños hablando en español porque ven dibujitos en español. Pero no saben ni quién es Jonás, ni quién es David, ni quién es Abraham. Se aprende en casa. Se perfecciona en la escuela dominical. Y se crece en la iglesia. Todo lo que tú no le des a Dios como primicia. Todo lo que tú no consagres, Satanás se sentirá con derecho a él poner su mano. Y tú y yo fuimos creados para ser la gran primicia de Dios. Fuimos creados para ser una ofrenda viva al Espíritu Santo. Hoy el Señor dice, yo te saqué de la esclavitud. Hoy. Cuando te sacó el Señor de la esclavitud, profetice conmigo y diga, hoy. Hoy salgo de las deudas. Hoy salgo de la depresión. Hoy salgo de la tristeza. Hoy salgo de esta enfermedad. Hoy salgo de este miedo. Hoy salgo de este estancamiento. Hoy me libero. Hoy día 13. 13 de junio. Me libero. En el nombre, sobre todo, nombre de Cristo Jesús. Hoy me libero. Alguien lo cree. Alguien lo recibe. Alguien lo toma. Alguien abraza esta palabra. Bendito sea Dios. Hoy, dice el Señor, te saco de Egipto, del lugar de esclavitud, para meterte en una tierra de abundancia. Pero tú, consagra a tus primogénitos. Dale a Dios lo primero. Dale a Dios lo primero. Con la fuerza que sales a trabajar. Con esa misma fuerza sirve a Dios. Con la fuerza que sales a jugar al tenis, al fútbol. El tiempo que inviertes. Así como muchas veces has gastado en cosas comunes. Invierte, cómprate una Biblia. Cómprate un CD de la iglesia. Un devocional. Involúcrate con las cosas del reino. Ahí donde estás, por favor, junta tus dos manos. En signos de reverencia, pero también representando a la familia. Y di conmigo, Padre Celestial. En este día, lunes 13, hago en mí esta palabra. Hoy salgo de Egipto. Perdóname, Señor, si he estado con un pie en el barro y otro pie en tu servicio. Perdóname, Señor, si hay aires de mi vida que aún no te he entregado. Perdóname, Señor, si mi corazón estuvo dividido en hacer tu voluntad o no. Perdóname, Señor, si me cuesta ofrendar, diezmar, pactar. Y para otras cosas, Señor, por compromiso, por vergüenza o por gusto lo he gastado. Perdóname, Señor, si no he estado orando por mis hijos. Enseñándoles realmente a qué vamos a la iglesia. En esta mañana nos liberamos. Y rompemos toda maldición de esclavitud. De separación. De enojo. De vicios. De frialdad. De discusiones. De obesidad. De separaciones. Cortamos las maldiciones en esta mañana. Perdóname si he sido orgullosa, soberbia. Si he dicho que yo era mejor que otro o que nadie podía decirme nada. Yo menguo para que tú crezcas. Abrazo esta palabra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy lunes estará el apóstol en la iglesia Rivadavia, 3755, barrio de Almagro, a siete cuadras de Plaza 11. Y a las cinco de la tarde, si no podés llegar a la de las trece porque estás trabajando, porque estás con los chicos en la escuela, a las cinco de la tarde reunión especialísima cerrando la cruzada Salomónica. Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo. Soy la profeta Verónica Martínez de Figueroa. Así me encontrás en las redes sociales. Toda la bendición del Padre. Recuerda esta palabra. Hoy Dios te sacó de Egipto. El Padre. Te invitamos este domingo 3 de julio a 7 horas sobrenaturales en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Entramos en la activación familiar más grande de la historia con un invitado especial, el Dr. Luis Tobar. La entrada es libre y gratuita. Reserva tu lugar al 11 65 87 83 38. including México. Rompéter mumbo. El Madre. Quiero mano. Empezalo. De manifiesto. Empezalo. El Madre. Quiero mano. ¡Gracias!